... ...tiene la palabra la diputada Smith. Diputada Smith y diputado Carmona, ¿podemos restringir un poco el tiempo de 10 a 5 minutos los dos? Bien, diputada Smith, 5 minutos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Primero, agradecer también hoy la reunión que tuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores, la presencia de funcionarios y en especial también las intervenciones de la oposición. Yo limitarme a decir que este convenio es complementario al acuerdo que ya hay de Complementación Económica 35 entre Chile y Mercosur, y lo que viene a hacer es ampliar y profundizar los instrumentos jurídicos que actualmente nos rigen en materia comercial. Sin lugar a dudas, esto nos va a permitir tener mayor fraternidad y como región sudamericana, demostrarle al mundo que no solamente tenemos riqueza, que podemos producir riqueza, sino que también compartimos valores, que es algo que este mundo necesita más que nunca. Quisiera también tener en cuenta que para la reglamentación, hoy el representante de CAME hizo una sugerencia muy interesante, que es que ellos también tengan la posibilidad, junto con otras organizaciones, de monitorear el funcionamiento de este acuerdo, en especial por el impacto que esto pueda tener para las pymes, que nosotros lo vemos más que positivo, abriéndose muchas posibilidades de trabajo y de crecimiento para la pequeña y la mediana empresa, y nos parece bien que se pueda monitorear y que se pueda hacer el seguimiento, y teniendo en cuenta que necesitamos entender estos convenios con una sabiduría y sensatez para saber que las reglas de juego que estamos poniendo no es para jugar al truco, no es para ver quién gana y quién se perjudica, sino lo ideal es que ambos países puedan complementarse y crecer. Finalmente, para no sacarle más tiempo, porque además hoy se cumpleaños de mi hija, así que aprovecho y le mando un gran saludo para aquí, es decir que, gracias, recordar la carta de Sarmiento a Bartolomé Mitre, en ocasión de la finalización de su mandato como presidente, le dio un consejo que es el siguiente. Recuerda que conozco muy bien el pensar y sentir de los hermanos chilenos, si resultas elegido presidente de la República, tendrás que soslayar muchos problemas interiores. Cada vez que se te presenten esos problemas, yo te aconsejo que sacudas el alma del pueblo argentino y lo hagas mirar hacia Chile, en especial hacia su extremo sur. Allí exactamente está la llave maestra que nos abrirá las puertas para presentarnos ante el concierto internacional como una nación destinada a regir y no a ser regida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.